El esténcil Vamos a usar entonces este esténcil, ideal, hay los reflejos de la luz, tal vez no le permiten que lo vean también, pero es un esténcil diseñado justamente para este tipo de diseños que hoy vamos a realizar. Vamos a hacer un cielo de un atardecer que sea muy fácil para luego hacer toda la silueta en negro. Bueno, yo tengo una madera a la que le di fondo blanco, la aleje bastante bien, le quité el polvillo por supuesto con un trapo que no levante pelusa y ya tengo entonces a mano y bien arreglado, a ver si se ve bien, a mí me gusta siempre tener así ordenada la mesa, a un lado el papel absorbente, la paleta, yo trabajo con la derecha, o sea que lo pongo a mi derecha, la tabla en frente mío y el pincel con su envase para el agua. Listo. Humedecemos siempre, antes de empezar a trabajar, los pelos del pincel se humedecen para que primero, el vehículo natural de los acrílicos es el agua y después porque, fíjense lo blando que queda cuando humedecemos los pinceles, ¿no? Entonces, como esto es mucha agua, voy a absorber, no toma bien, ahí, lo voy a correr para que ustedes lo vean, absorba el excedente de agua para que no me forme un charco aquí en el trabajo y voy a cargar, ahí lo traigo, voy a cargar el pincel y en la misma paleta voy a poner un poco de naranja y un poco de el blanco, ¿ven? es súper fácil. Y entonces empiezo a pincelar, se ve ahí, más acá, ahí está, no se veía nada. Empiezo a pincelar, fíjense que yo debajo puse un papel debajo de la tabla para no mancharme la mesa. Y empiezo a ir con movimientos de ida y vuelta y ya empiezan a verse esos tonos naranjas del atardecer, ¿sí? Le pongo un poco, también le voy a poner un poquito del amarillo y un poco del blanco y ahí vamos formando esas tonalidades de esos atardeceres tan lindos que tenemos aquí en la Argentina. Ahí lo ven. Volvemos a cargar todas las veces que sea necesario. Y siempre, ven que es una pincelada pareja que va de lado a lado. ¿Ven cómo va quedando? De repente, como si fuera alguna de esas nubes alargadas que son tan lindas en el atardecer, y las vamos colocando y siempre con estos movimientos a la lado. Si el pincel se resiste a seguir trabajando, lo humedisco nuevamente. Absorbo el excedente, por supuesto. Acá yo me quedé sin azul, acá está, sin el color azul. Estoy usando el turquesa de la hora crapo. Ahí estamos. Voy a recargar porque ese tono es el que más uso. Y me quedé sin. Lo cargamos nuevamente. El naranja también tiene que estar bastante presente. El sol, cuando se pone, toma esas tonalidades tan, tan lindas. Ahí tapé el blanco, entonces le vuelvo a poner así. Porque son esas nubes que se van como diluyendo en el atardecer. Y vamos todo el tiempo repitiendo lo mismo. El pincel tiene que estar bien humectado para que corra lindo. Bueno, para seguir trabajando es muy importante que la superficie esté bien, pero bien seca. Lo vamos a centrar bien. Podés elegir si lo querés poner más a un costado, al centro. Eso es a tu elección. Y vamos a fijarlo de un costado para que no se desplace. Y como dijimos que era un atardecer, y estamos sacando las fotos, se supone, o haciendo el dibujo en un contraluz, vamos a hacer toda la silueta en negro. Entonces, usamos, cargamos el negro en nuestra paleta. Ahí les muestro. Ahí ya tengo el negro cargado. Y ustedes ya saben cómo yo trabajo los stencils. Primero voy a poner acá el papelito cerca, el papel absorbente. El pincel está seco, no lo mojo. Cargo, hago una descarga en la paleta. Y descargo en el papel. Ahí está. En este caso no descargo, descargo bastante, pero no tanto como siempre descargo, para que la carga sea bien fuerte. Empiezo fuera de la plantilla y empiezo a moverme con movimientos circulares. Todo, todo, todo va a estar pintado en este color, en el tono negro. Así que, es importante tener una buena carga de color. Pero, por supuesto, si se nos acaba, volvemos a cargar, volvemos a descargar en el papel, y seguimos siempre con estos movimientos circulares, para que todo quede bien integrado. Y van a ver qué efecto interesante y bien, qué rápido que resolvimos. Y qué contentos van a estar estos alumnos que recién se iniciaron. En un rato les voy a mostrar un cuadro también que hice con esta misma técnica de fondo, que es una linda idea para hacer y muy divertida. Vamos a ver cómo quedó. Levantamos entonces el costado, yo lo puse para que ustedes lo puedan ver. Y miren si no quedó divino y da ese efecto de un ave en las ramas del árbol en un atardecer. Esta es la otra idea que te estaba comentando. ¿Ves? Hice el fondo, pero en esta ocasión hice un fondo mucho más claro, en donde intervino un azul más claro, mezclado con blanco, bastante más blanco, y en vez de naranja, porque el tono típico del atardecer es de naranja, y el del amanecer es más rojizo. Entonces, estos son como unos pajaritos que están en un cable, ¿ven? Y el cable, ¿qué es? Yo pegué en el cuadro, del lado de atrás, a ver si se llega a ver, es un alambre, ¿ven? Y entonces, puse los pajaritos algunos, como este, por ejemplo, que está aquí, este lo encimé un poco en el alambre, este lo puse debajo del alambre y la colita lo encimé en el alambre para que se vea mejor, y los otros los puse directamente arriba del alambre, con hermosas láminas Laura Craft, y es otra idea para que tus alumnos se vayan chochos, haciendo algo muy divertido y muy creativo. ¡Suscríbete al canal!